Nos despedimos con esta canción que se llama México Cune de Jinetes Campeones, este tema que fue un éxito, bueno sigue siendo un éxito a nivel nacional en Estados Unidos, es un tema que se hizo para George Pullmeyer, autor Ricardo Sosa, Wild West, en el cual le mandamos un fuerte abrazo que ahorita está en México cerrando unos tratos para las próximas fechas. Vamos a estar el 9 de septiembre en Sabinas, en la cabalgata de Sabinas, el 16 vamos a estar en Cuernos Chuecos, el día 13 me pasó, vamos a estar en Hermosillo también, y que más fechas tenemos pendientes, bueno Zacatecas, también vamos a estar en Zacatecas y si usted quiere, pues les vamos a ir diciendo cuando vamos a estar por allá. Vamos a cantar esta canción que dice, así y empachado. Para todos mis compadres, vaqueros, jinetes, sus amigos de tantos años, les dedicamos esto. México, México, cuna de campeones, los vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias. México, México, cuna de campeones, los vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias. México, México, cuna de campeones, los vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias México, México, cuna de campeones, los vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias El 5 de marzo del 47, George Paul Meyer en el río Nación En el río Montal, los toros de Gustavo, en el norte de Coahuila, él creció En el rancho San Miguel, el jineteaba a los catorce años, San Rubeo Andró Y no suena escuela de Grinchoderen, los hipotros siempre destacó George Paul Meyer fue un jinete campeón George Paul Meyer, México, cuna de un campeón George Paul Meyer, hay un proveo anual En el río Texas para conmemorar al mejor montado En el río Texas para conmemorar al mejor montado Porque a muchos toros les pudo aguantar Revolvió a México al rancho de su abuelo, tres campeones mundiales, el sabio me apuntó En Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, Montaba, Castaños, Monclova y Jumera lo vio El 30 de julio del año 70, volando agua llovido un rayo murió George Paul Meyer, su madre, su madre nos dijo que en la tierra mexicana George Paul Meyer, ahí dejó su corazón George Paul Meyer, fue un jinete campeón George Paul Meyer, México, cuna de un campeón George Paul Meyer, hay un rodeo anual En el río Texas para conmemorar al mejor montado México, México, cuna de campeones, vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias México, México, cuna de campeones, vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias México, México, cuna de campeones y vaqueros de los ranchos nos dejan sus memorias